¿El Battle Royale está pasado de moda? Es un género al que honestamente le agarré mucho cariño los últimos años en múltiples presentaciones. Si me siguen en Twitch, lo saben de sobra. Sin embargo, también es cierto que desde hace un tiempo los FPS no me han parecido precisamente interesantes. Como si el género estuviera estancado o algo por el estilo. A ver, sé que no es el caso o será percepción mía, solo hacía falta explorar un poco más tal vez. Es por eso que el género de evacuación o más concretamente Arena Breakout me pareció muy interesante. Porque le da un giro al clásico shooter en primera persona y además es gratis, no tuve que desembolsar nada. Sí, se trata de todo lo que ya conocemos, disparar, pero te deja una sensación totalmente distinta a la de otros juegos, al menos los que yo he probado. Para ubicarnos un poco, el título fue desarrollado por Morphon Studios, una desarrolladora que forma parte de Tencent. Uno de los publicadores de videojuegos más grandes que existen. Al menos yo lo jugué en un iPhone 14, pero también puedes probarlo en Android. La premisa de este juego es realmente simple, pero guarda una serie de mecánicas que te provocará momentos realmente estresantes por lo inmersivo que puede llegar a ser sin que te des cuenta. La pregunta importante es, ¿cómo logra esto? Bueno, el título presta mucha atención a cómo tu personaje reacciona al mundo. No puedes ir corriendo esperando reventar a todo lo que se te aparezca para ganar. Más bien la idea es aterrizar en un lugar, saquear todo lo que puedas y llega con vida si puedes al punto de extracción. Suena muy fácil, ¿verdad? Pues no. La verdadera gracia es que el camino está lleno de obstáculos y enemigos que te invitan a desviarte. Además, el juego apela directamente a tu curiosidad, porque hay casas o bodegas en todo el trayecto y siempre te rascará ese pedazo de tu cerebro llamado curiosidad para que cometas la insensatez de ir a ver qué puedes conseguir o qué es lo que se esconde en ese lugar. Esto es lo que hace de este título algo diferente y que me gusta más que un simple Battle Royale, donde seguramente no te importa tanto lo que encuentres porque al final lo pierdes todo en la siguiente partida. Juegos como Arena Breakout no tienen ese sentimiento. Aquí la cosa no es así. Algunas veces todo resultará perfectamente, robarás algo esencial y podrás escapar. Y otras cometerás el mayor error de tu vida, terminarás herido con muy poco tiempo para llegar al punto de salvación y para colmo no te quedan balas. Y es que ese es uno de los factores más importantes. El tiempo. Cada partida dura cerca de 20 minutos, pero eso no es suficiente de ninguna manera para explorar todo lo que hay. Cuentas con un mapa y puedes señalar distintos puntos estratégicos a donde puedes ir a explorar. En todo momento sabrás cuál es el objetivo final para que te extraigan. La cosa es qué tanto vas a desviarte en el camino. Ahora, el simple hecho de saquear el cuerpo de un infeliz que acabas de aniquilar, o si quiera abrir una caja, te toma tiempo, por lo que debes ser preciso con lo que harás y cómo administrarás tu cargamento. En serio, todo lo anterior suena mucho más fácil de lo que realmente es. Y eso, créeme, que no es todo. Aparte de tener que cuidarte como en cualquier otro videojuego, ya sabes, recibe todas las balas del mundo y recupérate en unos segundos, acá puedes recibir daño en distintas partes del cuerpo, dificultando tu movilidad o la precisión a la hora de disparar. Para protegerte, hay distintos tipos de medicinas o analgésicos que te sirven para distintas cosas. Es tú deberás administrarte bien y saber en qué momento es conveniente utilizarlos. Pueden salvarte de un gran aprieto, pero ¡aguas! Porque tampoco es una cura instantánea, la animación toma unos segundos y si hay enemigos cerca, te rematan. Al derribar a los pelados que te encuentras por el mapa, puedes saquearlos para encontrar todo tipo de loot, incluidas más curas, balas o blindaje, haciendo que aproveches aún más cada cosa que te encuentras. Así que ten paciencia para no perderte de nada. Créeme, si lo que creías es que esto sería un simple paseo, pues no. Se convierte en una carrera por sobrevivir, ya que si mueres en combate, todo lo que recolectaste se pierde. Y ahí está la gracia. Mientras otros videojuegos solo te hacen reaparecer y continúas, o digamos que pierdes, pero tu mayor dolor es que no quedaste en primer lugar. Arena Breakout le da más importancia al perder, quitándote tus cosas e invitándote a probar una vez más, a ver si lo haces mejor, e incluso tratar de recuperar lo que alguna vez perdiste. A partir de esta idea, algo tan simple como encontrar la medicina correcta o encontrar las balas necesarias para tu arma genera una sensación mucho más satisfactoria y en el camino sientes mucha más presión, un sentimiento más realista si me lo preguntas. Tienes que estar al pendiente de todo, y es por eso que no te indican el número de balas que llevas. Tú debes encargarte de checar cuántas te quedan y con eso armar una estrategia. Hay un botón específico para esto y te indicará más o menos qué tan lleno está el cargador. El problemita aquí es que mucha suerte con encontrar munición porque la desgraciada no abunda precisamente en todos lados. Ahora, no es como que el juego te suelta a la deriva porque sí, también tienes la habilidad de mejorar tus armas y el equipamiento de tu personaje conforme mejoras tu forma de jugar. Además, puedes subir de nivel. Con esto podrás aplicar mejores miras, culatas o cargadores. De esta manera podrás soportar mejor tus viajes y moverte con mucha más confianza por los escenarios. También debes prestar atención al equipamiento de tu mochila, pues este tendrá un peso muy específico con el que deberás seleccionar qué elementos valen la pena y otros debes desechar. En caso de pasarte, tu personaje se moverá más lento y por ello puede que no llegues a la zona de extracción en el tiempo predeterminado. Como pueden ver, hay una serie de elementos, además de los propios enemigos, que se encargarán de mantenerte ocupado. Ahora, hablando de estos, parece aún falta mejorar un poco la inteligencia artificial de los mismos, pero no se preocupen ya que la experiencia no se ve tan rebajada por esto. Igual pueden aparecer en grupos grandes y aunque salgan para sorprenderte, te dañarán de igual manera, así que no te confíes del todo. Además, no perdonan porque serán un poco mensos para esconderse, pero tienen un tino que no manches. Además, algo que se me hizo realmente cómodo es que puedes apuntar desde las esquinas como cierto shooter táctico, lo cual me ayudó muchísimo cuando tenía que entrar a alguna zona desconocida. Otro de los factores que me parece más destacable es que puedes ir acompañado de otro jugador para que al menos el trayecto sea más ameno. Lo recomiendo, ya que debes tener mucha paciencia para explorar los escenarios, y vendría bien un par de ojos extra que presten atención a tu alrededor. Igual viene bien recordar que el juego es gratis, así que nada más dile a tu compa que lo descargue y así se pueden aventurar juntos en este escenario tan loco y quizá no morir en el intento. También me gustó mucho esa opción donde al terminar una partida puedes enviar solicitud directamente al pelmazo con el que acabas de jugar, y puede que esté bueno por si no tienes amigos. Con todo, lo anterior queda más que claro que disfruté mucho de mi paso por Arena Breakout. Es una experiencia que exige mucha, mucha atención del jugador. No cuenta precisamente con gran velocidad como otros shooters, pero eso juega a su favor para tener una mayor identidad. Además, entras aún más en su mundo y sus reglas. Sé que no es lo que muchos esperarían de un título de disparos, pero créeme que después de pasar varios años en algunos de los Battle Royale más populares de la actualidad, esta experiencia me pareció realmente divertida y estoy seguro de que no seré el único que lo pensará. Por eso creo que deberían darle una oportunidad. Igual es gratis, no pierdes nada con intentarlo. Para facilitarte todo te dejo el link acá abajo en la descripción y también en los comentarios para que lo cheques, y después de eso, regresa para contarme qué fue lo que te pareció. ¿Cuántas rondas aguantaste antes de volverte loco? Y si ya lo habías probado, porque seguramente varios ya lo hicieron, también déjenme sus pensamientos acá abajo. Si te gustó el video, no olvides dejar un like y un comentario que realmente ayudaría mucho. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias!